julián bedoya o las predicciones de octubre no creo no yo no creo que alcance ya nos ya se fue para el otro año mismo ya se fue para 15 de enero del 2025 como todos los 15 de enero lo he hecho 15 y de pronto 16 o 17 hago la segunda vamos a ver vamos a ver monseñor aquí dice a ver pedro orlando monseñor hasta cuándo va este verano acá en bogotá y en el en el resto del país por ahí hasta mediados de octubre y después vienen las y yo se lo dije en el programa anterior unas lluvias unas inundaciones unas avalanchas pero y un frío entonces tengamos puede ser antes puede ser antes esperemos a ver pero ni lo que se está que yo ya se los había comentado desde el principio de año y esas olas de calor y esa subida de temperatura y esos incendios que se iban a dar acuérdese no es nada favorable tampoco que lleguen esas inundaciones tan terribles sara rodríguez monseñor buenas noches por favor lloverá pronto si va a llover pero no no así como muchos esperan tan tan fuerte esperemos a ver más adelante sí y va a ser fuerte entonces tenemos que pedir al señor entonces lluvia ya 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 si fuerte no veo ojalá me equivoque llueve y llueva porque eso está muy feo ahorita yo se los había anticipado de cómo se iba a poner esto tan tan fuerte del verano del calor de la situación del país yo se los había dicho se los había dicho se los había dicho se los viste calor y todo esto es más mientras esta vaina se vienen las lluvias se vienen las fronteras los paseros los aviones y las avalanchas y entonces estamos en una situación que tenemos que pedirle mucho no dice en desarrollo en noticias caracol seis de la mañana treinta y dos minutos a esta hora nos vamos a conectar con eduardo a nuestro ojo de la noche para que nos entregue el desarrollo de esas historias eduardo usted estuvo del lado de la gente en medio de todas estas emergencias por las lluvias que empezaron en forma al fin de semana eduardo sí señor y de una vez el llamado a la alcaldía de ciudad bolívar para que por favor se echen una pasadita al barrio república de canadá fue uno de los barrios afectados por culpa de las fuertes lluvias se cayeron el sábado de la noche ayer nadie pudo conciliar el sueño todos estuvieron pendientes porque estaba lloviendo fuerte y no querían que nuevamente llegar a la lluvia perdieran lo poco que les quedó y vean ustedes mismos todo lo ocurrido en las últimas horas en este barrio ubicado en el sur de bogotá emergencia en la república de canadán ciudad bolívar sur de bogotá las lluvias de las últimas horas ingresaron con toda la fuerza acabando con los techos y paredes de estas viviendas el barrio inundó las habitaciones los baños las cocinas y hasta las bodegas todo se daño una mujer vio como el agua derribó el muro de su habitación donde descansaba con su pequeño hijo empezó a entrarse el agua por la plancha y yo estaba con la niña yo pensé que era normal una lluvia empecé a secar cuando de un momento a otro empezó a caer muy duro el agua con tierra y todo cuando de un momento a otro se me dio por por alumbrar con el celular cuando miré fue que la pared empezó a caerse no yo entré en un pánico que yo no o sea ni podía ni respirar yo lloraba yo era llame a la señora de la casa por favor yo estoy sola estoy con la niña la niña empezó a llorar las puertas no se podían abrir dicen las las fuertes lluvias de los últimos días en bogotá han dejado 140 personas damnificadas principalmente en las localidades de ciudad bolívar san cristóbal y usme deslizamientos de tierra encharcamientos y viviendas destechadas han sido las principales emergencias atendidas por los organismos de socorro en la ciudad hasta el momento han sido entregadas 252 ayudas humanitarias durante esta segunda temporada de lluvias del año por la que atraviesa la capital colombiana las fuertes lluvias en horas de la tarde de este sábado causaron importantes afectaciones especialmente en el norte de la ciudad donde las precipitaciones y hasta el granizo que cayó dificultaron la movilidad al punto de causar una fuerte congestión vial en la autopista norte donde además se volcó un vehículo el aguacero fue tan intenso que hasta el centro comercial unicentro se inundó pero no todo es negativo pues estas lluvias son necesarias para mitigar la escasez de agua que ha venido atravesando la región y muchos ciudadanos lo entienden por lo que han optado por recolectar el agua que cae del cielo son muy buenas noches intensas y fuertes lluvias se registraron hoy en la capital y en los municipios aledaños según el sistema de alerta de lidijero y se presentaron precipitaciones en las localidades de usmesuba en gativa y usaquén además del sector de caracolí en la localidad de ciudad bolívar situación que se trasladó al vecino municipio de soacha donde se registraron fuertes emergencias con avalanchas la autopista surtuvo en posamientos a la altura de la estación terreros y bosa en barrios de la comuna 4 de soacha las lluvias torrenciales se llevaron todo a su paso en las vías presenciamos varias inundaciones en barrios como altos de pino balcanes y casaloma la alcaldía de soacha respondió que a través del pm se identificaron las zonas más afectadas y una vez baje el nivel del agua en la comuna 4 y comuna 5 se tendrá cuatro frentes de trabajo con bactor retroexcavadora y demás maquinaria para realizar las labores de limpieza aquí un resumen de la jornada al sur de la ciudad las torrenciales lluvias se apoderaron de las vías en soacha siempre que llueve que caen aguaceros la vida nos queda así en ese estado esto es un problema que ya se viene se le viene diciendo a las diferentes administraciones durante más de 20 años y la verdad no hemos logrado que ningún alcalde nos ponga cuidado esta fue la imagen en inmediaciones de la autopista sur en la estación de terreros la calle completamente inundada y varios visitaxis sin poder transitar en el barrio altos del pino cerca de 20 casas resultaron inundadas esta agua claro como viene la carretera entonces bajo por y afectó a la casa de al pie se le dañaron los electrodomésticos es de la cocina así la la nevera todo lo que teníamos porque el agua con mi hijo nos dio por acá prácticamente sacando baldadas la cancha de altos de pino quedó destruida y como una piscina de lodo como no hay alcantarillado arriba en la calle principal pues eso se inunda y viene a caer el agua acá a las canchas y no sólo únicamente no afecta a la cancha sino a muchas viviendas el pésimo estado de las vías sigue ocasionando emergencias desde hace 20 años la imagen de las inundaciones y empozamientos también se registraron en la autopista sur a la altura de la estación de bosa recordemos que estamos en la segunda temporada de lluvias en bogotá situación que también impacta la movilidad por supuesto fue tan así que esta tarde estuvimos acompañando una inundación en la avenida primero de mayo y aquí les tenemos un informe miren esto completamente inundadas las lluvias se tomaron esta tarde la avenida primero de mayo con carrera 29 a la vía se inundó por completo con cuidado pasar a dónde llegó la inundación en este local atrás al baño hasta el baño llegó la inundación añado algún elemento que a qué se dedican en este local compra y venta de motos calcomanías todo lo que tenga que ver con las motos dos años llevan ustedes aquí acá llevamos siete años ya y esto ha sido así siempre 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 se tapona eso y se llena toda esa agua una vez decenas de negocios de compra y venta de motos se vieron afectados por el alto nivel que el agua alcanzó les ha dañado alguna moto algún elemento de lo que venden la mercancía muchas motos están mojadas y tienen que esperar que se salga toda el agua para poderlas prender dos locales allá desde el fondo un local de 20 metros de profundidad y todavía sacando agua después de que la vía ya está seca es terrible la situación en esta vía los encharcamientos en la vía ocasionaron que un vehículo de alta gama tuviera problemas mecánicos y se barra luego llegó una grúa remolcarlo el tráfico se vio fuertemente perjudicado se va llena la vía y es muy difícil cómo es posible que un vehículo de 350 millones de pos varado porque el estado no viene le ha sido seguido cosa que ya se lo ha solicitado al acueducto a la alcaldía local se la comentó se la comentó al edil de la zona entonces dos negocios más o menos afectados por este tema hoy más de 150 negocios en estos momentos que todavía están sacando el agua del local con trapero y escoba en mano los comerciantes intentaron limpiar sus negocios el problema principal es el manejo del alcantarillado en la zona dicen que es un problema de muchos años atrás sin soluciones nos vemos obligados cuando llueve a destapar estas tapas porque pues es medio lo que nos ayuda a desinundarnos entonces va pasando la gente y cae en las alcantarillas acá el agua nos llega a la rodilla en medio de la contingencia llegaron equipos de aguas de bogotá y de lindiger para destapar algunas alcantarillas y ayudar a que bajara el nivel del agua las autoridades reportaron fuertes lluvias en la ciudad en más de 10 localidades suscríbase a nuestro canal de youtube active la campana y no se pierda las últimas noticias somos canal city tv